Llegan rumores de un crimen, fruto de tantos abriles A la espera de un solsticio, con los ojos tapados No hay cartas en ningún buzón, con noticieros de un tratado Hay corazón, no te dejo un mundo mejor Se han hecho fuertes las élites, con tanta sumisión ¡Qué barbaridad! No hay que levante cabeza porque hay un portero en cada balcón Y sigue creciendo el miedo, estrechas más la correa Empiezas a darte cuenta, de que es una ratonera La trampa fue la división, que está agobiando la tensión Vaya marrón, toda la carne puesta en el asador Se han hecho fuertes las élites, con tanta sumisión ¡Qué barbaridad! No hay que levante cabeza porque hay un portero en cada balcón Se han hecho fuertes las élites, con tanta sumisión ¡Qué barbaridad! No hay que levante cabeza porque hay un portero en cada balcón Se han hecho fuertes las élites, con tanta sumisión ¡Qué barbaridad! No hay que levante cabeza porque hay un portero en cada balcón No hay que levante cabeza porque hay un portero en cada balcón La trampa fue la solución Gracias por ver el video